a ver mi banda tecladista este hoy vamos a ver cómo guardar tus ritmos muchachones yo he hecho vídeos anteriormente pero como hace muchos años entonces es difícil que la banda los encuentren así que lo voy a hacer uno nuevo porque me lo piden a cada rato entonces antes de empezar el vídeo para los que no lo saben todavía estoy regalando 850 ritmos de llamadas psr ok mándenme un mensaje y yo les envío el link porque el link se caduca cada 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 semana se caduca el link entonces voy a estar los enviando ustedes me lo piden yo se los envío muchachones no pasa nada ok como se guardan los los ritmos muestras vamos a ver qué sale ahí para no haber interrupciones ok muchachones como se guardan los ritmos ok asumiendo de que ustedes ya ya descargaron el link de 850 que les envíe ok lo primero que hay que hacer pues vamos a ir a al de expansión user porque ahí te va a aparecer rápidamente él los este los preces de expansión usb y el user si tú ya descargaste los ritmos pues se vienen en el user aquí ahí ya vas a tener todos tus ritmos que que hayas descargados ok entonces lo primero que hay que hacer pues hay que hay que buscar si tu teclado es nuevo pues no vas a tener nada de esto en azul ni todo va a estar en apagado pero si tu teclado tú ya tienes algunas cosas ahí va a aparecer así en azul ok que vamos a hacer hay que buscar el ritmo primero pues vamos a ir buscando uno a ver cuál encontramos cuál te cuál les gusta vamos a poner un mambo ahí ok vamos a decir escogiste el mambo lo primero que hay que hacer muchachones si ya escogiste tu ritmo ya lo tienes vamos a ir al botón de memoria y entonces tú vas a escribir aquí tienes 8 8 registros por cada banco hay 8 registros aquí los 1 2 3 4 5 6 7 8 ese es el primer paso memoria memoria y lo vas a guardar vas a presionar el botón de memoria al mismo tiempo y vas a escoger el banco donde tú lo quieres guardar vamos a poner un ejemplo si yo lo voy a guardar en el número 1 pues pucho el número 1 ahí queda queda registrado ya pero no guardado todavía ok ese es el paso 1 el número 2 entonces el registro donde dice registro banco hay un signo de menos y más lo presionas al mismo tiempo ahí ya te envía al en este caso yo tengo el canal número 10 tengo lo tengo lleno ya ok el banco número 10 no importa tú vas a escribir sobre ese al final es donde es lo importante ok ahorita si tú ya tienes ritmo y tú dices no voy a perder mi ritmo si lo escribo sobre él no va a pasar nada ahorita ok yo les voy a ir explicando poco a poco aquí te pregunta si lo quieres salvar o no salvar o cancelar le vamos a poner que save salvar y te pregunta que si lo vas a escribir aquí tú le vas a poner que save y que sí aquí si es lo importante muchachones en aquí si ya no aquí te va a preguntar que que le pongas el nombre al banco no le puedes poner el número 10 si tú ya tienes ahí porque ahora si lo vas a perder aquí tú tienes que cambiar el nombre en este caso lo llevo por números banco banco 1 banco 2 pero ustedes pueden ponerle lo que ustedes quieran cumbia balada bachata el nombre que ustedes quieran y aquí les va a aparecer yo en este caso le voy a poner el número 11 para que siga la secuencia ok ya le presionó ok y aquí me está apareciendo ya él el banco 11 ahí ya quedaría guardado tu ritmo ahí ya tú presiona aunque se apague tu teclado ya tu ritmo quedó guardado vamos a probar ahí está la el mambo ok entonces ahí tú ya tendría ya tu ritmo guardado y en todos los canales vas a hacer el mismo procedimiento ahora aquí si tú quieres cambiarle el nombre no sé si se fijaron ahí aquí dice files y menú entonces en la parte de arriba aquí vamos a enfocar un poquito que la luz por ahí que se vea hay más o menos creo aquí está aquí está aquí en la primera parte a ver si se enfoca todavía ahí déjenme ver si lo puedo acercar más muchachos ok para que se vea ok ahí en la parte de la primera parte dice rené rinein si le quieres cambiar el nombre ok presionamos aquí vas a presionar aquí donde dice rinein otra vez a ver enfoca ok ponemos si tú quieres si te equivocaste y quisieras cambiarle el nombre ahí se lo cambia ok lo vamos a dejar así para no hacer el vídeo muy largo cancelamos otra vez presiona feo el segundo es copiar aquí sí es importante muchachones si tú quieres copiar tu ritmo yo les recomiendo que sí por ejemplo si los tienen el usb por ejemplo si los tienen el usb aquí le presionan copiar si vas a copiar uno pues le presiona uno si vas a copiar todos tus ritmos pues les presionan todo ok lo vamos a copiar aquí en el d en el de en el de la memoria interna para que así tenga pues una como te digo una una en la memoria interna y una en tu usb un registro para que no se te pierdan por si daña uno en la memoria del usb o sea que el ritmo lo lo hiciste mal o lo quisiste modificar y te salió mal todavía tienes uno acá en la memoria entonces yo les recomiendo que si los los guarden en la memoria ok yo le voy a poner que si aquí copiar aquí copy here ahí está muchachones aquí hay aquí ya apareció en el usb en el user en la memoria en la memoria interna del teclado ahora vamos a presionar aquí otra vez un segundo el move es igual que si lo quieres mover a otro folder es el mismo procedimiento como copiar ok nada más que ahí se mueve y se sale ya el el ritmo no se queda copiado el que sigue es delete ok en el delete es para borrar muchachones si tú quieres borrar ese archivo que no te gustó ese banco o quieres modificarlo hay que borrarlo de aquí le pone delete ok entonces aquí está si quieres seleccionarlo todo si tú quieres borrarlo todo lo que hiciste pues le presionan select all ok pero si tú quieres borrarlo pues le presionas aquí delete en el nada más seleccionas el que tú quieres en este caso voy a seleccionar el 11 que habíamos hecho yo le presiono aquí este pregunta si está seguro vámonos le pones que yes que sí y ya quedaría borrado el 11 ahí es todo muchachones acerca de de cómo guardar el el banco también otra cosa si te vas aquí al menú e igual también puedes editarlo pero ahí ya sería por canciones que hayas puesto en el banco o sea en si ya registraste 8 y si no te parece uno selecciona en este caso no tengo no voy a seleccionar nada pero puedes borrarlo de a uno o dos dependiendo del banco que tú quieras puedes borrar sus registros cerramos y ya muchachones quedaría ahí esa es la parte de cómo cómo guardar tus 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 sonidos muchachones eh déjenme coloco aquí ok eh recuerden muchachones que están los 850 ritmos ahí vamos a ir incluyendo más pero por lo pronto no creo que se acabe en 850 ok pero eh si hay algún ritmo que ustedes quieran incluir que no lo tengan ahí eh me dicen yo tengo bastante ritmo ahí solamente puse 850 porque parte que son es suficiente para escoger eh son los que yo consideré que eran mejores eh nada hay que compartir esos ritmos muchachones son para todos para que toda la banda los use ustedes saben que en el mercado esos ritmos son muy caros yo me tocó comprarlos porque cuando yo empecé y abusan a veces imagínese eh casi 10 dólares por ritmo te venden 20 por 200 entonces imagínese 850 eh ritmos muchachones hay que compartirlo y el paro es suscríbanse al canal muchachones ahí me harían un parito eh nada hay que compartir y nos vemos en el próximo video